Bueno, y hoy, hoy, esto también, porque esto también ha sido el coronavirus, lo hemos dicho, muchos mexicanos muertos, pero también muchas acciones de la sociedad. Hoy, cinco meses después de que se puso en funcionamiento, concluyó el convenio, todos juntos contra el COVID-19, lo recordarán, ante el presidente López Obrador, ante el secretario de Salud y autoridades del sector salud, se anunció la puesta en marcha de este convenio del gobierno federal con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano de Hospitales. Y desde el 23 de abril, en que entró en vigor el convenio, fueron cinco meses ininterrumpidos de colaboración. Esta noche se puede afirmar con rotundidad que los objetivos se cumplieron en estos 153 días. ¿Por qué? Porque se ingresó y atendió en los hospitales privados, cifra actualizada al día de hoy, a 17 mil 413 pacientes. Repito, 17 mil 413 pacientes atendidos en los hospitales públicos, que de hospitales privados venían de los públicos y fueron atendidos en los privados. 81 por ciento de esos pacientes se les atendió por partos y cesáreas y 17 por ciento en cirugías generales. A este último día, la suma de camas que se pusieron a disposición fue de 3 mil 427 camas. Los hospitales privados cumplieron lo comprometido. Gracias a esas iniciativas, se ha ampliado el número de camas, ya se dijo aquí. Pueden sonar miles y miles, son números, pero cada número es una persona y es una familia. de manera que se ha demostrado que con un esfuerzo así, nuestro país puede tener resultados muy, muy relevantes como se lograron en esta ocasión con la pandemia. Yo no me quiero extender, solo decirles que es la muestra de la grandeza de México. La Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales expresan además su gratitud por este esfuerzo a médicos, personal de enfermería y en general a todo el personal de los 226 hospitales que participaron en este proyecto, 226 hospitales, además de 29 estados de la República. Los hospitales privados se comprometieron hoy mismo a seguir colaborando, además de hacerlo de forma activa en la estrategia del Sistema Nacional de Salud, pues para mitigar las afectaciones por el coronavirus. Felicidades a nuestros compañeros y aquí un extraordinario ejemplo de lo que se puede conseguir con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado.